Bueno chicos, hola de nuevo, ¿cómo están? Acá Veroz de F6 Esport en este segundo vídeo de mecánicas básicas de Street Fighter V Championship. Si les gusta el contenido que estamos creando en el canal, les invito a darle like al canal, a suscribirse al canal de F6 en YouTube, a seguir el canal de Twitch de F6 Esport y a compartir este vídeo para que les sirva. En el vídeo anterior estuvimos repasando lo que eran los elementos visuales de la pantalla con lo que tienen que tener en cuenta, las opciones de movilidad, los tipos de ataques, los saltos, agarres y target combo. En este vídeo vamos a centrarnos en profundidad en lo que son los movimientos especiales. Bueno, cada personaje, como bien dijimos, que tenía tres niveles de intensidad y botones de golpe y patada, ahí se me salió, tiene también movimientos únicos que se realizan presionando hacia una dirección más un botón. Por ejemplo, Ryo hacia adelante y golpe fuerte hace lo que se llama el True Sneed Strike, el True Strike, que es distinto del golpe fuerte y pega dos golpes y hacia adelante y el golpe medio hace un golpe sobre la cabeza o overhead, que puede golpear a los agachados. Estos movimientos son propios de cada personaje, cada personaje puede tenerlos de una manera diferente, puede ser aéreo, en piso, dependiendo del personaje que ustedes ocupen. Es importante que ustedes sepan qué tipo de movimientos únicos tiene cada personaje del que utiliza, para que puedan meter de esa manera o aplicar mejores presiones o optimizar sus combos. Movimientos especiales. Los movimientos especiales de cada personaje varían según el personaje. En el caso de Ryu, el movimiento tradicional de Ryu es el Adoken, que se realiza con un medio círculo hacia adelante, así, y presionar el botón de golpe. El otro movimiento especial, mira, así lo vamos a revisar. Como pueden ver, el Adoken se hace hacia adelante, el movimiento especial más golpe, el Choryuken se hace como una Zeta, y el Tatsumaki hacia atrás. Y el Yodam, últimamente, se hace una bola hacia adelante. El Ichin lo vamos a ver más adelante, que es para cuando tenemos Betrigger. Entonces tenemos el Adoken, el Choryuken, que ojo, los Choryuken tienen distintas propiedades dependiendo del golpe. El Choryuken con golpe débil no puede ser agarrado. El Choryuken con golpe medio es antiaéreo, y el Choryuken con golpe fuerte atraviesa proyectiles. Vamos a ver si podemos, vamos a ver si podemos, agarrar esas proyectiles. ¡Ay! Bueno, aparte de infligir un gran daño, me supone que algunos atravesan proyectiles. Si no me equivoco, tiene una de esas propiedades, parece que en el caso Rigo hace mucho daño. Si estoy equivocado, les pido disculpas. Bueno, aparte de los movimientos especiales que tenemos. Cada uno de estos movimientos especiales, como el Choryuken, el Adoken o el Tatsumaki. Se pueden potenciar gastando una barra de Critical Art al presionar dos botones de la misma intensidad. Perdón, al presionar dos botones del mismo movimiento. Por ejemplo, Tatsumaki se realiza con patada, pero si lo hago con dos patadas. Y después, sale el Dorado o EX, que es básicamente una versión mejorada que hace un poco más de daño y que sirve para mejores combos. Lo mismo es el Adoken, el Adoken hace dos golpes. Y el Choryuken, miren. Con niveles de intensidad mayor. Si miramos en los daños, que lo pueden hacer. En los otros ataques, miren. El Choryuken hace 100 de daño. En la esquina del lado ya lo pueden ver. Y el Choryuken EX hace 160. Así que sirve para potenciar mucho los movimientos que ustedes tienen. Programado o quieren utilizar en la pelea. Por ejemplo. Ahí hay un buen daño para pokear. O para atacar desde lejos un rango máximo. Y recuerden que estos movimientos gastan una barra de Critical Art. Una porción del Critical Art. Cuando tenemos las tres barras llenas de Critical Art. Podemos realizar el Critical Art del personaje. O el Super. El Super en este caso de Ryu se marca como. Dos medias lunas hacia adelante. Más el golpe. Cualquier golpe. Pero. Dependiendo del golpe es la velocidad a la que sale. Por ejemplo. Ese golpe débil. Si se fijan va lentito. Este golpe medio. Se apura un poco. Y este golpe es fuerte. Va más rápido. Entonces la. La travesía del proyectil. Varía según la fuerza del botón. Algunos de estos golpes. Son invencibles al levantarse. Por ejemplo si me botan. Y yo me paro con un. Marco un Super al pararme. Es probable que el Super sea invencible. Pero ojo que eso los puede dejar super expuestos. Y es super complejo. No abusen de eso. Utilícenlo cuando sea necesario. Bueno las propiedades finalmente. De algunos golpes. Como por ejemplo. El Choryuken de derribo. Mira fíjense en esto. El Choryuken de derribo. Tiene la propiedad de que es anti-aéreo. No sufre golpes desde arriba. Lo recibo. El Choryuken de derribo. Me ayuda y no me golpea. Incluso marca la palabra counter. Porque lo hice bien. Pero si lo hago muy tarde. Me van a golpear igual. Así que. Algunos golpes tienen esa propiedad. También. Los golpes anti-aéreos. Mira por ejemplo. Yo dirige hacia abajo. Y el golpe fuerte. Derribo. También puede parar ese golpe. Y la patada fuerte también. Si la timeamos. La lanzamos de manera correcta. Pero un poco más difícil. Así que recuerden que los botones que utilizan. Sirven para contrarrestar ataques aéreos. Y ven el daño que pueden hacer de vuelta. Gastando una garra. Después de alguno golpe. Algunos golpes tienen esa propiedad. Eso con respecto a lo que son. Los movimientos. De los personajes. Recuerden que el personaje que ustedes jueguen. Tiene sus propias características. Y analícenlo bien. Este es el segundo video de esta serie. Espero les haya gustado. En el tercer video de esta serie. Vamos a estar analizando. El sistema D. O el B-System. De la barra roja. Así que. Los espero en el siguiente video. Espero que le den like. Y suscribir al canal. Espero que nos sigan en las redes sociales. Y sintonizan nuestro material cuando. Sea necesario para su ayuda. Este ha sido un gusto. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.